No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Ey, 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 te quiero de verdad, y de grasa perdí usted a robarme un poquito de amor, pero no te lo daré. Ey, ey, porque no te quiero de verdad, porque es una presencia mi campeada en mi pobre corazón. Busca tú una chica, una chica yeyé, que tenga mucho vino y que cante bien Que tenga el cielo, el volón, la mano y los medias de dolor Una chica yeyé, una chica yeyé, que te contenga como yo Una chica yeyé, que tenga mucho vino y que cante bien Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bam, 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 bam Para subir al cielo se necesita una cadena larga Y otra cosita allá arriba, allá arriba Por ti eres, por ti eres, por ti eres